Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín No ha sido esta, como sabéis, una etapa fácil Dicho de otra forma, ha sido una etapa muy difícil Las incompatibilidades programáticas son incompatibilidades programáticas Han derrotado al cansancio y también a las previsiones formuladas A lo largo de las últimas semanas Han decidido ejercer su condición de dueños y dueñas de su propio destino Hoy me siento más orgulloso que ayer de ser de Ciudadanos Pero este partido ha tenido coraje, ganas, determinación Siempre había alguien perdiendo o ganando Con una bandera del Partido Popular Que es la misma que la de España Defendiendo aquello en lo que cree Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche No son satisfactorios para nosotros Teníamos unas expectativas diferentes Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista Es verdad que nos consolidamos como espacio político Llamado a tener un papel determinante en el presente Y en el futuro de nuestro país No estoy satisfecho Los socialistas queríamos ganar estas elecciones No lo hemos conseguido No estoy satisfecho Pero con todo somos la primera fuerza política de la izquierda En diciembre y en junio Los ciudadanos y ciudadanas han reclamado un cambio político Y han logrado llevarlo a los resultados de esta noche también Un cambio en el que el Partido Socialista Ha visto reconocida su condición De fuerza política más importante del país Yo desde aquí quiero decirle al Partido Socialista y al Partido Popular Que si están dispuestos a partir de mañana A sentarnos en una mesa Para intentar formar gobierno Ciudadanos estarán en esa mesa Pero con una sola condición No podemos poner los sillones Por delante de los españoles Así que en esa mesa Si vamos a hablar de educación De justicia De autónomos De nuestros mayores De nuestros jóvenes Espero que el señor Iglesias Reflexione sobre estos resultados Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista Liderado por el Partido Socialista Tuvo en su mano poner fin Al gobierno de Mariano Rajoy Que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora Con sus recortes y sus políticas Pero la intransigencia Y el interés personal Por encima del interés de la izquierda Han provocado la mejora De los resultados electorales de la derecha Las incompatibilidades programáticas Son incompatibilidades programáticas Este partido somos españoles Y a mucha honra Y con mucho orgullo Y somos un partido Que defendemos los intereses generales De los españoles Por encima de cualquier otra consideración Y este partido Se merece un respeto ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, muy buenos días amigos Bienvenidos a La Cafetera Una mañana más En un día Marcado por unos resultados Bien difíciles de explicar Nadie dijo que esto fuera a ser fácil Pero desde luego hay una conclusión fundamental Las victorias sencillas Solamente existen en Hollywood Bueno, vamos a tratar de analizar esos resultados De observar A ver qué es lo que ha podido ocurrir En torno a estas elecciones Los grandes datos ya lo sabéis El Partido Popular ha tenido un buen resultado El PSOE ha tenido un mal resultado Pero endulzado por la suerte De que el foco se haya colocado en el sorpaso Y eso hizo que apareciesen radiantes Porque las encuestas les daban Algo ingenuamente también Les daban por muertos Eso sí, la pelota Ahora está en el tejado de Pedro Sánchez Y la confluencia Podemos-Unidad Popular Ha tenido un mal resultado Es un millón de votos Cabe preguntarse ¿Qué es lo que ha ocurrido? Para que tanta gente Decida quedarse en casa O trasladar el voto A otras formaciones políticas Probablemente las causas Están muy repartidas No se pueden atribuir a un solo acontecimiento Hay algo de política del miedo Enviado por los partidos políticos Por los medios de comunicación También se sumó a última hora el Brexit Algo de esto dice el New York Times hoy En sus artículos También unas encuestas muy hinchadas Que han movilizado y desmovilizado también Probablemente también algo de arrogancia Muy bien aprovechada también por la oposición Y el discurso de una oposición Que ha calado en los ciudadanos Deberían haber pactado Cuando tuvieron la oportunidad La cuestión es que no se les ofreció más que su misión Pero probablemente el mayor de los errores Consiste en creer que España Era otro país Que se iba a entender la necesidad de un cambio Y de un cambio a esta velocidad Y tenemos lo que tenemos amigos Estás escuchando la cafetera Pero si lo estás haciendo No estás solo Bueno vamos a tratar de analizar Todos esos datos Y lo vamos a hacer de la mano De nuestro gran cuerpo de analistas De nuestro CIS particular Con el que tomamos la temperatura A la ciudadanía Son nuestros miembros de la resistencia Nuestro focus group María Loto muy buenos días Libertino Francachela Gracia Moreno Monse Gómez Ara Levántate y Piensa PSV Adrián Monge Celsius Píctor Hardy Yusful Elin Urse Mozart Van Allen Norma Echarte Miren Necane Kake Rodríguez Charo Chamizo José Ramón del Moral Muy buenos días a todos Un saludo muy especial A quienes escuchan este programa También en diferido Son nuestros miembros de la retaguardia Ya tendrán además Algunos elementos más Para el análisis Del que tenemos nosotros en este momento También a nuestros emigrantes Expatriados Que están observando Con auténtica Con auténtico estupor Lo que está ocurriendo En España Un saludo muy especial Para vosotros No estáis solos Allí donde estéis Y para María Punto Es María Navarro Muy buenos días Buenos días Bueno Buenos días siempre Siempre aparece el sol Siempre termina Por asomar el sol Sí Yo creo que Bueno Ayer hubo unos resultados Sí que es verdad Que ni el CIS Lo estaba augurando Pero bueno Esto es lo que ha decidido España La verdad es que Son los resultados electorales Hay que asumirlos como están Y a lo mejor Simplemente Es que la izquierda Necesita revisar su argumentario O pensar Cómo llegar A todas esas personas A las que no pudo llegar Cualquier sistema Que montéis Sin nosotros Será derribado Ya os avisamos antes Y nada de lo que construisteis Ha perdurado Oídlo mientras os inclináis Sobre vuestros planos Oídlo mientras os arremangáis Oídlo una vez más Cualquier sistema Que montéis Sin nosotros Será derribado Tenéis vuestras drogas Tenéis vuestras pirámides Vuestros pentágonos Con toda vuestra hierba Y vuestras balas Ya no podéis cazarnos Lo único que revelaremos De nosotros Es este aviso Nada de lo que construisteis Ha perdurado Cualquier sistema Que montéis Sin nosotros Será derribado Juan Carlos Monedro Muy buenos días Buenos días Bueno, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque el dato Ha sido una sorpresa Desde luego Para todos los politólogos Bueno, yo creo que Hemos sido un poco ingenuos Al creer En la verdad De algo que venimos diciendo Desde hace mucho tiempo Que ha perdido Que ha perdido buena parte De su contenido de verdad Que son las encuestas Yo creo que Las encuestas Son víctimas Como en todas las guerras De la verdad La gente Se ha querido a pies juntas Lo que planteaban Y de repente La lectura Deja de ser una lectura Real de las cosas Y hemos hecho Una lectura Sobre las expectativas Lo cual creo que Demuestra también Cierta inmadurez Social Hay algo De todas formas De gran decepción Porque se produce Una desaparición De un millón de votos ¿Quizá la confluencia No fue una buena idea? Yo creo que Tampoco eso es un buen Análisis Yo estoy convencido De que Si la confluencia El resultado De Unidos Podemos Hubiera sido peor Y por tanto Creo que es muy Erróneo De hecho La culpa La confluencia La pregunta es ¿Por qué no ha sacado Un mejor resultado De la confluencia? No Echarle la culpa A la confluencia Porque esa creo Que era la estrategia Correcta Yo estoy convencido De que De que la renovación De la política Pasa por Frentes amplios ¿No? La política de partidos Está convirtiéndose En una cosa del pasado Que De hecho Ha demostrado Que solamente Ha sido capaz De sobrevivir Con una apelación Irracional Al miedo Y eso no basta ¿Eh? Eso Es un análisis Muy Muy sometido A una coyuntura Y que te funciona La primera vez Con el discurso De que viene el lobo Que viene el lobo Pero que no va a funcionar En las siguientes elecciones Y por tanto Yo creo que Que hay que darse cuenta De que De que Siga habiendo ¿No? Una España Que bosteza Que intenta Aferrarse Al inmovilismo Que es capaz De justificar Cualquier barbaridad He escuchado A Maillo Del Partido Popular Decir esta mañana Que Fernández Díaz Ha sido exonerado Por el voto Es decir Y que Vita Barberá también Es porque Está en el Senado Donde han sacado Un muy buen resultado Es decir Que parece que La lectura del Partido Popular Es que tú puedes Hacer cualquier tipo De barbaridad Y luego la gente Te vota Y yo estoy convencido De que ese voto Es un voto Que ya digo Solamente ha funcionado Por una apelación Al miedo Que ha funcionado En un discurso Repetido Y que además Ha tenido Pues el regalo Final Del Brexit Como una señal De incertidumbre Que la gente Bueno Ha interpretado Como Haciendo una vez más Del peor refrán Del refranero Su bandera política Más vale Lo malo conocido Que lo bueno Por conocer Hemos visto Que había alguna Interpretación Que establecía también El paralelismo En el New York Times Por lo que ha ocurrido Con el Brexit Con el Brexit Establecía alguna relación Pero Podemos ha cometido Algunos errores Porque el PSOE Lo atribuía también Al exceso de arrogancia De Podemos ¿Hay algo de eso? Pues Sería absurdo Y Y un mal análisis No interpretar Que has hecho mal ¿No? Si yo creo que todos Los partidos políticos Tienen la obligación De preguntarse Que has hecho mal Me tiene estremecido Esta mañana Que el Partido Socialista Esté midiendo Todo lo que le ha pasado En términos solamente internos Es decir Que en vez de pensar Lo que hubiera sido bueno Para España Siga pensando Simplemente en términos Uy De la que nos hemos librado ¿No? Entonces Que el análisis De un partido Que quiere gobernar Este país Sea De la que nos hemos librado Me parece que es terrible Yo creo que Podemos ha cometido Errones ¿No? Primero Creo que ha sido infantil Al haber creído Por segunda vez En las encuestas Creo que Creo que eso es un error Me debería decir Intolerable ¿No? Es decir que Que te muestran Un trapo rojo Y embistes ¿No? Entonces ya ocurrió Con las elecciones Andaluzas Que ha vuelto a ocurrir Hasta el punto De que resulta Que obtienes 71 escaños Una fuerza política Que acaba de nacer Que no tiene todavía Una gran implantación Territorial Que todavía Está ajustándose Que no ha pedido Dinero a los bancos Y sacas 71 diputados Y estás triste ¿No? Yo creo que Yo creo que eso es Es infantil Estoy absolutamente convencido De que De que tú pensar Que vas a llegar Y la primera vez Vas a A llegar al gobierno Fue una parte de un análisis Que vengo insistiendo Que es un análisis equivocado ¿No? Yo que Vengo diciendo Que esa Esa idea de una Blitzkrieg Es decir De una guerra de lámpagos Que tú llegas ¿No? Y besas el santo Es equivocada ¿No? Porque juegas solamente Con el enfado ciudadano Y cuenta con que Ese enfado ciudadano Tú lo vas a ser Capaz de representar Simplemente apelando A la casta Mil veces Cuando la única manera De conseguir eso Es haber planteado Un discurso Alternativo Claro ¿Qué ha ocurrido? Que durante la campaña electoral Yo creo que Ha habido una decisión errónea De hacer un discurso hueco ¿No? Viene Me planteé Después del debate A4 Que Pablo Me había parecido Un león enjaulado ¿No? Y cuando hay un discurso Del miedo Como el que ha habido Tú no ganas a nadie Para tu ejército Diciendo simplemente Que vas a ser un buen chico ¿No? Haciendo un discurso Como Como Brando ¿No? De decir No, tenemos que Intentar No asustar Y por otro lado Te encuentras Todo el mundo Haciendo un discurso De miedo La conclusión es que Yo creo que Tú solamente puedes Ganar para tu ejército A la gente En un discurso Del miedo Pues presentando Que merece la pena Esta Esta lucha Y eso no se No se hizo Y por tanto Ya digo Creo que Creo que La lectura correcta Es que se encaró mal La campaña electoral Un discurso Hueco Blando Son palabras Muy duras ¿Se equivocó entonces En esa estrategia electoral Podemos? ¿Perdón? ¿Se equivocó Podemos Entonces en la estrategia electoral? Bueno, pues es evidente Que si Que si no has sacado El resultado que esperabas No hiciste La estrategia electoral correcta Parece bastante evidente ¿No? Es decir que No puedes No puedes sacar Un mal resultado electoral Y decir que Es una buena campaña electoral Yo creo que Insisto que Que es un discurso del miedo ¿No? Donde Donde están apelando A que A que si ganas las elecciones Vas a Bolivarizar Bolivarizar España Aunque es una tontería Pero bueno Pero lo han repetido mil veces ¿No? Como si hubiera El más mínimo interés En traer alguna política ¿No? En América Latina A España Cuando se ha insistido Hasta la saciedad De que son estructuras Rádicamente diferentes Y que además Se ha demostrado Que no han funcionado ¿No? En muchos lugares De América Latina Y que por tanto Si han tenido problemas allí ¿Por qué de monedas Vas a traerlo? Pero también se ha repetido Hasta la saciedad Sí, sí Que se quiere Entrar en el modelo Bolivariano a España Y bueno Pues eso de alguna manera Tú no lo solventas Ya digo Diciendo No, no Si somos buena gente Ya, pero ¿Qué vas a hacer? Entonces Yo vengo diciendo Desde hace tiempo Que me parecía Que hemos cerrado La discusión De las fuerzas alternativas A la hora de presentar ¿Cuál es realmente Tu alternativa? Y he dicho Que la hipótesis populista Me parecía Que era una hipótesis Que no funcionaba Es decir Que he planteado Que tú no puedes Simplemente decir Bueno, como la gente Está enfadada Yo voy a intentar Trazar una línea Diciendo Allí está la casta Aquí estamos nosotros Y sin plantear De una manera clara ¿Cuál es tu alternativa? Y sin confrontar Con mayor beligerancia Contra los que Quieres sacar del poder Pensar que vas a sacar éxito Y sigo pensando Que es una estrategia Equivocada ¿Qué ocurre? Fíjate Si te das cuenta Los partidos políticos Que no han hablado Con claridad Han sido Los que han perdido Han perdido votos Es decir El Partido Socialista Ha sido Durísimo Contra Podemos Ha sacado un resultado Muy malo Pero En sus términos Ya ha funcionado En la medida En que su discurso Muy fuerte Contra Podemos Ha tenido sus resultados Y el Partido Popular Lo mismo Ha tenido un discurso Durísimo Contra Podemos Y ha generado Un buen resultado Porque ha movilizado A su gente Y ha logrado Que todo el mundo Salga a votar Ante el miedo En cambio El discurso De Podemos O el discurso De Ciudadanos Tenían un problema Y es que querían Conseguir los votos De otras personas Sin atreverse A desmantelar Las estructuras ideológicas De aquello que quería reclamar Más claro Es decir Ciudadanos Criticaba a Rajoy Pero no criticaba al PP Es decir ¿Por qué? Porque como querían los votos Del PP Decía No, no Es que si yo critico al PP No me van a votar Pues ahí tienes el resultado Es decir Que te crees que simplemente Criticando a Rajoy Ibas a conseguir un resultado Y no es verdad Entonces No se ha atrevido Ya digo A criticar al PP Y ahí está el resultado Y a Podemos le ha ocurrido lo mismo Es decir Como tú querías votos Del Partido Socialista En vez de criticar ¿No? Al Partido Socialista Pues criticabas a Sánchez Y criticabas a Susana Díaz Pero De alguna manera decías No, no ¿Cómo vamos a criticar ¿No? Al votante socialista Que se va a sentir Concernido Si criticas al partido En sí Y yo creo que eso se demuestra También que es Que es erróneo Yo creo que Yo creo que Que el deterioro ¿No? De nuestro país Es lo suficientemente grande Como para habernos atrevido A hacer un discurso Como más claro Lo cual no significa Ni mucho menos Regresar a la nostalgia Del pasado Yo creo que Izquierda Unida Tiene ¿No? La necesidad también De No tanto la dirigencia ¿No? Como una parte De la militancia De entender Que construir Una alternativa Más democrática En nuestro país No tiene No tiene razón En la nostalgia Sino que hay que construirlo Hacia adelante Pero a la decepción De ese resultado En la izquierda Que ha sido malo En la izquierda en general Se suma el éxito Del Partido Popular El voto de la derecha Después de una legislatura Que ha quedado coronada Por todas estas informaciones Sobre Jorge Fernández Díaz Y han tenido Un buen resultado Esto ¿A qué lo atribuyes Desde la perspectiva Del politólogo? Bueno Es un discurso Es un discurso No ha sido capaz De convertir ¿No? En un proyecto Ilusionante De transformación Tu modelo Alternativo Y yo creo que ahí También hay una lectura Clara Que yo creo que es Otro error De infantilismo De Podemos Y es pensar Que tú puedes Tiene que ver Con lo que planteaba antes Pensar que tú puedes Ganar unas elecciones Al gobierno del país Sin antes Haber demostrado Capacidad de gobierno Es decir Que Que Por ejemplo Tú creas Que puedas ganar Las elecciones Sin antes ¿No? Por ejemplo Pasar una legislatura En la oposición Demostrando Bueno Como haces una política Pues eso De oposición Donde Dejas tal Cuáles son tus propuestas Su factibilidad Su coherencia Porque Porque Lo otro es Simplemente pensar Que tú vas a ser Capaz ¿No? Ya digo De conseguir la confianza De todo un país Solamente A través de lo que Estás contando Los medios de comunicación Y eso es un error Yo creo que Y vengo Insisto Lamento tener razón Pero vengo diciendo Desde hace mucho tiempo Que Podemos Si realmente Quiere gobernar Necesitaba Estar más en la calle Estar más en la movilización Popular Construir De alguna manera Ese movimiento Que no se ha construido Entonces Esa insistencia ¿No? De Podemos En lo electoral Pensar que siempre ¿No? Con tu discurso Dirigido ¿No? A las elecciones Te va a solventar Los problemas Vengo diciendo Que a mí me parecía Que es erróneo También es verdad Aquí nadie Tiene que hacerse listo ¿No? Pero sí que En las intuiciones Que yo tenía Me llevaban a la conclusión De que De que la gente Va a creer más en ti Cuando le demuestres Quién eres Y en las elecciones Pues lo que haces es Muchas cintas En las elecciones Es más discursivo En las elecciones Es más de De alguna manera Captar ¿No? La atención Cuando al fondo Yo creo que Es una buena idea ¿No? Hacer Un catálogo de Ikea Porque Porque la gente Lo lee Pero tienes que darle Mucha credibilidad A lo que viene dentro Y eso lo consigues Cuando la gente Te ve En los movimientos sociales En las luchas sociales En los problemas De los trabajadores En los conflictos Y eso yo creo Que todavía Está pendiente Y a partir de ahora Porque parece Que es evidente Que Pedro Sánchez Decide La pelota está En el tejado Del partido socialista Aunque se culpa Podemos De haber desembocado En esta situación Pero ¿Qué crees Que puede pasar? ¿Crees que hay Una mínima expectativa De que se conforme Un gobierno de izquierdas? Yo creo que hay que intentarlo ¿No? Es decir Que el susto Que genera El hecho De que el PP Diga Como nos han votado No somos culpables Del tenado Lo que ha pasado Y que Y la perspectiva De que una persona Como Rita Barberá ¿No? De repente diga No, como me han votado Todo está en orden Creo que genera Tanto espanto O que de repente Hayas pillado Al ministro del interior ¿No? Pues tirando para sembrar Pruebas O que hayas pillado A gente Envenenando el Ebro O que el tesorero del PP Esté en la cárcel O que Cotino Se hubiera enriquecido Por la visita Del Papa O que Razo Tenga Tenga más juicios pendientes Que Al Capone Con todo eso Que pueda darse la sensación De que no pasa nada Estremece Estremece Y por tanto Y por tanto Yo creo que El Partido El Partido Popular Ha sido capaz De concitar Un discurso Del miedo Que es muy irracional Pero que también Vacía Nuestra democracia Yo creo que Si la lectura Es la que yo escuché Esta mañana Dema y yo Diciendo que Como la gente No se ha vuelto a votar Todo lo que hemos hecho Es correcto Yo creo que Nuestra democracia Pues está Dando las primeras Paletadas Profundas De su enterramiento Y por eso Creo que hay que hacer El esfuerzo De todas las fuerzas Políticas de cambio Para intentar frenarlo Y por tanto Ahora se va a ver Un escenario complejo Ahora se va a ver Un escenario Bueno Donde hay muchas 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 aristas Que hay que ver Cómo se Solventan Yo estoy convencido De que Ciudadanos Va A Ofrecerle ¿No? A Al PSOE Pues Pues Que se Abstenga ¿No? Para que haya una gran coalición Del PP Con El apoyo de Ciudadanos Y la abstención del PSOE Y yo creo que el PSOE Tiene que Tiene que medir Qué hace Y qué no hace ¿No? El problema Es que El PSOE Es bastante probable Que vuelva a plantear Una solución Donde Las políticas Sean las mismas Que las del partido Popular Por tanto Creo que Volvemos a tener Un problema Profundo Pero en cualquier caso Yo creo que En estos primeros pasos Hay que intentar ver Cuál es la posibilidad De un gobierno Alternativo ¿Has tenido la oportunidad De hablar con Pablo Iglesias? Bueno Hablamos anoche Sí ¿Y cómo le viste? Bueno Pues 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 El resultado No era el que se esperaba ¿No? Porque Como te decía antes Creo que Creo que Hubo Una errónea Interpretación De las encuestas Que generaba Cierta euforia Entonces Claro Cuando tú de repente Crees que vas a tener Un resultado Y obtienes otro Pues funciona Como un jarro De agua fría Pero Pablo Yo creo que también Había una cosa También la hablé Anoche con él Pablo Estaba siempre más cerca De la idea De que De que había que 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 profundizar Es decir Que los cambios De un país Se Se expresan Con cierta lentitud ¿No? Pablo es un Muy buen Científico social Y él sabe ¿No? Él no tiene Pecados ¿No? De infantilismo Y yo creo que Él es consciente Que Que pese a esa euforia Donde parecía Que tú llegas Si vas a Como decía antes A ganar las elecciones Él sabía Que los cambios sociales Son más lentos ¿No? Y que mucha gente En nuestro país Pues mayor de 65 años Bueno pues educada En una posición conservadora Y que Y que convencerles ¿No? De que De que hay Una posibilidad alternativa Pues reclama Reclama tiempo Y yo creo que Él es consciente ¿No? De que De que hacía falta tiempo Y ahora lo que Yo creo que Que la primera impresión Era Uy Nos habían dicho Todas las encuestas Que vamos a sacar Otro resultado Y no ha sido así Entonces hay una primera Reacción de Vaya No ha sido así Mientras que Yo ayer estaba Relativamente contento ¿No? Porque digo Es que Es que En mitad De una campaña Brutal de miedo Llena de incertidumbres Eh 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 Donde Europa Está cambiando Su contrato social Donde Donde la gente Eh No tiene claridad Hacia dónde va el mundo Eh Con el Brexit Generando Eh Incertidumbre Con la crisis De refugiados También Leída ¿No? Como algo que está Amenazando a la Estabilidad de Europa Eh Bueno Que en mitad De todo eso Sacar 71 diputados Lo que es un bloque ¿No? De político Compacto Que tiene claro Que las políticas Actuales Nos llevan Al suicidio De las mayorías Y que por tanto Vamos a tener Durante los próximos Cuatro años Eh En caso de que no sea posible Formar un gobierno alternativo Vas a tener un bloque Que va a seguir planteando Bueno Lo que hace la Unión Europea Nos lleva al desastre Que va a poder decirle Al Partido Socialista Demuestra ahora Todas las cosas que decir Porque el Partido Socialista Ha hecho un discurso Durante las elecciones Pero yo estoy convencido De que lo va a incumplir Pues si el Partido Socialista Está firmando El Tratado Transatlántico En Europa Si el Partido Socialista Forma parte De la Internacional Socialista Que está renunciando A los derechos sociales Si el Partido Socialista Ha asumido Que el empleo estable Es una reliquia Del pasado Porque así lo ha asumido El Internacional Socialista Bueno Pues ahora que llega El momento de la verdad No de las elecciones Que vengo insistiendo En que son de brocha gorda Cuando lo que hace falta Es pincel Bueno Pues el Partido Socialista Va a demostrar ahora Su incapacidad Bueno Pues ahí tienes Tú Un bloque De 71 diputados ¿No? Para demostrar A través de una De una oposición Firme Ya digo En caso de que no se sea capaz De formar gobierno Tienes la oportunidad De dar a conocer Quien realmente eres Y lo que piensas Cosa que en una campaña electoral Cosa que en una campaña electoral Creo Sinceramente Que pensar Que lo vas a lograr Con lo burdo Que es una campaña electoral Creo que es excesivo Pues sin duda Son muchos Los retos Que tiene ahora El Partido Socialista De cara a su propio Electorado Y en el ámbito De Podemos ¿Tú crees Que Pablo Iglesias Queda cuestionado De alguna forma El liderazgo De Pablo Iglesias? Pues yo creo que no Yo creo que Fíjate que si hubiera Algún tipo de 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 petición de cuentas Le correspondería ¿No? A toda la ejecutiva Y más en concreto No a A la responsabilidad De campaña ¿No? Y yo creo que Yo creo que Que tú no hayas Ganado las elecciones La primera vez Que te presentas ¿No? Porque esta Era como una segunda vuelta Eh No perdió Felipe González Las elecciones En el 77 ¿Y qué ocurrió? Pues nada Que se volvió a presentar En el 79 Y volvió A perder ¿No? Y se presentó En el 82 Y ganó Igual que Que Andar Perdió ¿No? En el 93 Igual que Rajoy Perdió en 2004 Y en 2008 Es decir que Es bastante normal Que la primera vez Que te presentas En unas elecciones No las ganes ¿No? Y por tanto Yo creo que Hay gente interesada ¿No? En En descafinar ¿No? El proyecto de cambio De De Podemos Que lo que Lo que está buscando Es Que Podemos Sea la muleta Del Partido Socialista Y para eso No, no hace Podemos ¿Eh? Yo creo que Hay gente hoy En los medios de comunicación Pide ¿No? De alguna manera Una conversión Una conversión De Podemos En muleta Del Partido Socialista Y por eso Están diciendo No, no pues Pues Hay que cambiar ¿No? A A Pablo Iglesias Y colocar a alguien Que sea más amable Con esa condición De muleta Del Partido Socialista Y se equivocan Porque Ni hay Gente En Podemos Que tenga la voluntad De ser muleta Del PSOE Ahí se equivocan ¿No? Pretendiendo Construir Un personaje ¿No? Que parecería Más afín ¿No? A esa condición De muleta Y por otro lado Creo que la lectura Correcta Es la que te dice Que bueno Pues igual que Felipe González Perdió en el 77 Y perdió en el 79 No pasa nada Porque Pablo Iglesias Se haya perdido En esta primera ocasión ¿No? Queda Queda mucho Por delante Pues Juan Carlos Monederos Juan Carlos Te agradezco muchísimo Que hayas atendido Esta llamada En un día Tan, tan, tan Importante Para Para la vida política De este país Muy buenos días Y mucha suerte Juan Carlos Venga Pues buenos días Y ojalá la conciencia Crezca Y nadie piense Que realmente El Partido Popular Ha sido exonerado De sus culpas Incluso de sus delitos Por haber sido capaz De ganar estas elecciones Buenos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este programa es posible Gracias a la ayuda Desinteresada de los mecenas Tú también puedes ser Uno de ellos Suscríbete En radiocable.com Barra mecenas Es que hay que dar las gracias De vez en cuando A las personas Que siguen llegando Con cuentagotas Nuevos mecenas Que ayudan A que este programa Sea realidad Ya os iremos contando Cuando estemos fuera De este tsunami De las elecciones Ya os iremos contando Cómo va Pero Estamos cerca Del 40% De lo que Del número de mecenas Que necesitamos Para que continúe Esta aventura Así que tenéis abierta Todavía esos espacios Bueno Vamos a seguir hablando De las elecciones Porque como podéis imaginar La noche dio lugar A muchos A muchas cosas Y os diré que Por supuesto Todas las portadas De los periódicos A cinco columnas Hoy es el gran día De los medios De comunicación Y de las cinco columnas Y de la agenda setting Dice el periódico El País El partido popular Se refuerza Y el bloque de izquierdas Pierde terreno Dice el PP El ABC de España Quiere que gobierne Rajoy El periódico El Mundo Los españoles Dan otra oportunidad A Mariano Rajoy El periódico La Razón Triunfo de Rajoy La vanguardia Rajoy gana fuerza Y Podemos no logra El sorpaso Al partido socialista Hay algo que me ha llamado Mucho la atención Entre los titulares En este titular Que decía El periódico El País El PP se refuerza Y el bloque de izquierdas Pierde terreno Los conservadores Añaden 14 escaños Pese a los escándalos Los socialistas Registran el peor resultado De su historia Decía el periódico El País En su edición de esta mañana Y Podemos Defrauda las expectativas Y no logra el sorpaso Y digo yo Hombre Defrauda las expectativas Que el propio periódico El País Ha generado Ayer lo que se observaba Claramente Era euforia En el balcón Del Partido Popular Allí donde se corearon Una y otra vez Una y otra vez Los gritos De si se puede Frente a la sede Del Partido Popular Pero bueno Más allá de De los intentos De apropiación indebida Incluso había quien decía Ayer muy gracioso En Twitter Decía No es posible Este Partido Popular Roba hasta los cánticos Bueno pues Más allá de esta Apropiación De los lemas Lo que sí que es verdad Es que Rajoy Tenía motivos Para la celebración Y le escuchamos Muy eufórico En el balcón de Genova Este partido Somos españoles Y a mucha honra Y con mucho orgullo Y somos un partido Que defendemos Los intereses generales De los españoles Por encima De cualquier Otra consideración Y este partido Se merece Un respeto Oh yeah Let's change Yo os he dado mi opinión Es evidente Que hay un Buen partido Un Buen resultado Para el Partido Popular Que el PSOE Ha tenido un mal resultado Pero que ha quedado Muy endulzado Por esta suerte De que el foco Se haya colocado En el sorpaso Hay una cierta habilidad política En colocarlo ahí Y con la ayuda De la interpretación De las encuestas Porque así como las encuestas Todo esto yo ya lo dije Aquí en el programa Las encuestas Estaban claramente Infladas Pero además Estaba más inflada Que las propias encuestas Estaba la interpretación De las mismas Que hacían los periódicos En los titulares Porque luego Ibas a la letra pequeña Y los indecisos Eran muy altos La posibilidad de abstención Era muy alta Pero la interpretación Que hacían los medios De comunicación Y ahí sí que se observa Un cierto interés Y más conociendo La vida interna La vida íntima De los medios De comunicación Se notaba Que había mucho hinchazón Pero más allá de eso Es verdad que Como el foco Ha estado colocado Allí Eso ha permitido Al Partido Socialista Aparecer como radiantes En una situación En la que Han bajado De su techo De su suelo De su suelo histórico Han vuelto a bajar Una vez más Ahora eso sí Probablemente Esto le da un respiro Los resultados en Andalucía No han sido buenos Para el PSOE Por lo tanto Le da un respiro A Pedro Sánchez Ahora de cara A la batalla interna Y en todo caso La pelota de los pactos Está otra vez En el tejado De Pedro Sánchez Y hay que ver En qué dirección La lanza La confluencia Podemos-Unidad Popular Ha tenido un mal resultado Es un millón de votos Cabe preguntarse Qué es lo que le pasa A este país Y os decía Yo creo que hay unas causas Muy repartidas La política del miedo También se sumó A última hora El Brexit El que piense Que no ha tenido influencia Está completamente enajenado Hoy lo Así establecen Esas conexiones Incluso medios de comunicación Internacionales Como New York Times También ha habido Algo de arrogancia Muy bien aprovechada Por la oposición Y ese discurso Que ha calado Muy bien en los ciudadanos Que han sabido Patrimonializar Desde el Partido Socialista Incluso desde Ciudadanos Y es que el responsable De no haber pactado Era Podemos Y han conseguido Instalar esa idea En la sociedad A mí eso me llama la atención Porque en realidad Solamente se le estaba Ofreciendo su misión Y lo lógico es que El nuevo que llegaba Y que llegaba Con tan solo 300.000 votos de diferencia Pudiera pedir algo Pero Bueno Probablemente la combinación De todo esto Ha sido una combinación Bastante explosiva Pero en todo caso Volvemos a donde estábamos Y os lo dije ayer Ayer por la noche Envié un mensaje Al grupo de Telegram Especialmente para que Nos sintiéramos todos Un poco acompañados Pues son tiempos De inestabilidades Y es verdad Que parece que no es Un tiempo para celebraciones Que mucha gente Esperaba Nuevos cambios Nuevos tiempos Pero es verdad Que los cambios Requieren tiempo Requieren tiempo Y también requieren Paciencia Y requieren pedagogía Y desde antes De las elecciones Se puso en marcha Una maquinaria brutal Para tratar de culpar A Podemos De este resultado Esto me llama la atención Porque anoche mismo El propio Pedro Sánchez Insistió En este Aspecto Culpó A Iglesias De estar Donde estamos Espero que el señor Iglesias Reflexione Sobre estos resultados Tuvo la oportunidad De votar A un gobierno Progresista Liderado por el Partido Socialista Tuvo en su mano Poner fin Al gobierno De Mariano Rajoy Que tanto daño Ha hecho a la clase media Y trabajadora Con sus recortes Y sus políticas Pero la intransigencia Y el interés personal Por encima del interés De la izquierda Han provocado La mejora De los resultados Electorales De la derecha Es la mejor forma De poder abstenerse Ante el Partido Popular Culpando al de enfrente Y también aprovechándose Del estado de shock De los votantes de izquierdas Que pueden ahora Tener la tentación De tirar la toalla Pero sin duda Es verdad Que la pelota Sí que está En el tejado De Pedro Sánchez Y más allá De las colisiones De la izquierda A mí desde luego Me cabe la pregunta ¿Cómo es posible Que la derecha Consiga semejante respaldo Con la que ha caído? Bueno y esta es la reflexión Que queda sobre Ciudadanos Que a mí esto me llama Poderosamente la atención Ciudadanos ha tenido Un resultado electoral malo No le digo bien Le iba mejor en las encuestas Que ya le iba mal Respecto a la anterior Convocatoria electoral Pero es que en la anterior Convocatoria electoral El desplome de Ciudadanos Respecto a las encuestas Que llegaron a hablar Incluso de que podía ser El primer partido De este país Y eso no acusó Semejante derrota Los medios de comunicación No le culparon En absoluto Culparon a Podemos De no cumplir las expectativas Como le han culpado De nuevo Ahora a pesar de que Las mismas expectativas Las han generado Los medios de comunicación Y se culpa a Podemos Y decía algo Juan Carlos Monedero En lo que tiene mucha razón 70 escaños En un partido Que apenas tiene Dos años de vida 70 escaños Eso supone Recursos Eso supone Que han conseguido Instalarse ya En el Congreso De los Diputados En la política Ya no hay vuelta atrás Porque Es equipo Presencia mediática Etcétera Etcétera Y sin embargo Los medios A pesar de tener 71 escaños Los medios todavía Lo observan Como El derrotado De la noche Así que Bueno El caso es que Nadie estaba contento El propio Pablo Iglesias Decía Los resultados No cubren las expectativas Tengo que decir Que los resultados Electorales De esta noche No son Satisfactorios Para nosotros Teníamos unas expectativas Diferentes Nos preocupa también La pérdida de apoyos Del conjunto Del bloque Progresista Es verdad Que nos consolidamos Como Espacio político Llamado a A tener un papel Determinante En el presente Y en el Futuro De nuestro De nuestro País Pero no era El único También Pedro Sánchez También dijo No estamos Satisfechos Con estos resultados No estoy satisfecho Los socialistas Queríamos ganar Estas elecciones No lo hemos conseguido No estoy satisfecho Pero con todo Somos la primera Fuerza política De la izquierda En diciembre Y en junio Los ciudadanos Y ciudadanas Han reclamado Un cambio político Y han logrado Llevarlo A los resultados De esta noche También Un cambio En el que El partido Socialista Ha visto reconocida Su condición De fuerza política Más importante Del cambio Y nos encontramos En la portada De la ABC Una gran fotografía De Mariano Rajoy Con su mujer Fue la única Para la que tuvo Palabras En concreto Junto a Elvira Fernández Celebrando ayer El triunfo Desde el balcón De Génova En la imagen Y en el titular Dice el periódico ABC España quiere que gobierne Mariano Rajoy El partido popular Gana 14 escaños 4 puntos de voto Frente al castigo A los 3 partidos Que bloquearon la investidura Interpreta el ABC Y dice Podemos Izquierda Unida No logra el sorpaso Pese a que Sánchez Vuelve a empeorar El suelo del PSOE En 5 diputados Y también El ABC El apoyo de Ciudadanos Que cede 8 escaños Dejaría a Rajoy A 7 todavía De la mayoría absoluta Aunque Rivera Se ha ofrecido A dialogar Once you hear another song So let's change Oh yeah Let's change Wintertime And the living is so hard Fish are invisible And the fields turn black And white and black Your daddy is gone Away Your mama too old Buenos días Cafetera Pedro Sánchez Echándole la culpa A Pablo Iglesias Como siempre Y Diciendo que Si no hubiese sido Por el ansia de poder Y de sillones Bla 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 De lo mal Que le va El PSOE Cada vez Que metemos Nuestro voto En las urnas Feliz lunes En todo caso Había algo De emocionante Ayer Bueno ¿Os podéis creer Que cuando fui a votar Había alguien en la mesa Que ya me miró Con cara rara Yo fui con el pequeño Ofer Y había uno de los Interventores Que estaba allí sentado Ya me miró Con cara cruzada Que dije Verás que todavía En la mesa electoral Tenemos alguna Sorpresa De hecho Yo Extendí el brazo Para darle mi DNI Y Y él lo cogió Estaba haciendo anotaciones Quién sabe Quizá esté escuchando hasta esto Estaba haciendo anotaciones Y Y entonces el pequeño Ofer estaba muy animoso Con unas papeletas Que llevaba en la mano Y quería votar Y no le dejaban Y tal Y entonces el tipo Ya me estaba mirando Con cara de Era un chico además Bastante joven Muy conservador de aspectos Se le veía muy Claramente conservador Ni siquiera Pepe Más conservador En otro mundo En otra dimensión En otra esfera política Y entonces me miraba A tal Y en lugar de entregarme El DNI Lo cogió Y lo cogió Entre sus dedos Y extendió los dedos Así Con lo cual yo tuve que Ponerme por encima De las urnas Cogerlo Yo muy educado Le dije Ah muchas gracias Y tal Y me dijo Periodista ¿Verdad? Y yo Sí, sí, sí Y el pequeño Ofer saltando Diciendo Yo quiero ser periodista Y dice el tipo Dice ya Inquisitivo Como tu padre ¿No? Y entonces yo miré Y dije Bueno Pues nada Que vaya muy bien En la jornada No sé ¿Por qué me tengo Que llevar yo Un mal rato Delante de mi hijo? Digo Pero en fin Por no liarla En una mesa electoral Digo que solo me falta a mí Que esté por aquí la razón En fin Estás escuchando la cafetera Ningún candidato a la presidencia Se atrevería a pronunciar esas palabras Todo asesor, consultor y miembro de gabinete Suplicaría a un candidato presidencial Que no las dijera Pero yo puedo hacerlo Porque no voy a presentar Mi candidatura demócrata en 2016 Los candidatos son precavidos Deben ser ambiguos Esquivan Y van de puntillas Pero prefiero dejar este cargo Habiendo conseguido algo de valor Que asegurarme otros cuatro años Sin haber hecho nada en absoluto Bueno, así es nuestra pequeña España Pero me decía María.es Que venía, dice Es que vengo toda la mañana Con lo que ha ocurrido en la cabeza Con esta agitación que estábamos viviendo Te he visto afectada No sé por el retrato de lo que tenemos en este país también Hombre, a ver De hecho he dormido tres horas Pero, a ver En cuanto al tema periodístico y político Fue muy interesante lo que pasó ayer Vimos que el CIS no acertó nada Ah, esto es muy interesante Porque María ha hecho Que consistía básicamente en un trabajo Para el máster de datos que estaba haciendo Pero mucha atención Porque el resultado del trabajo Es absolutamente formidable Es una página web Donde se analizan los resultados del CIS Y me estaba diciendo ahora Dice Déjame que os cuente Los puntos de conexión Que he encontrado con estas elecciones Porque hay algunos aspectos Verdaderamente inquietantes, ¿no? Sí, de hecho lo podéis consultar En elcisendatos.com Allí Laura Tejedor y yo Hemos publicado los resultados que hubo Y lo que pronosticó el CIS El caso es que el CIS En cuanto a escaños Había pronosticado el sorpaso Y al final la conclusión que obtuvimos Fue que Comparando los datos del CIS Con los resultados El CIS subestimó A los nuevos partidos A Ciudadanos y a Podemos Sobre todo a Podemos Y subestimó A lo que es el PP y el PSOE A los partidos del viejo bipartidismo Quizás no tuvo en cuenta Cómo es España Y que España al final Está sumida en un voto tradicional Y además Y además También podéis ver Que Que también gana la derecha Aunque Esto es muy interesante La mayoría de españoles Se considera de izquierdas O sea En la escala ideológica Ellos se consideran Más cercanos Incluso al Partido Socialista Más que a Podemos Pero se consideran En el centro izquierda Mientras que al Partido Popular Al que ubican En la extrema derecha Prácticamente Es el partido ganador Aquí tendríamos que ver Cómo se ha repartido el voto Y qué es lo que ha pasado Pero mira Hay un dato muy significativo Dice Ángel Trianero Dice El Partido Popular Necesitó 14 años Para ganar unas elecciones Es verdad que veníamos En otro escenario Dice Podemos tardar a menos Seguro Pero tiene que ver algo también Con la sociología de este país Porque En efecto Y la forma en la que las encuestas También han presentado Una realidad Verdaderamente Una realidad Verdaderamente maquillada Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Bienvenidos a la ciudad No han importado oportunidades En la confrontación electoral venezolana Entre uno Hemos hecho historia Hemos hecho presencia Yo creo En la democracia Y por tanto yo creo Que en el partido No 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 era insultora No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista Lo que sí La cafeteraderadiocable.com Buenos días Cafetera Parece Hola Fernando Referente a lo que has comentado Sobre votantes Totalmente de acuerdo Con lo que ha dicho María Por lo que ha hecho Que se sincera Empieza a decir Que es la única salida Al problema territorial Que toda esta retórica de guerra Acaba otorgando factualmente Que conozco votantes de Izquierda Unida Que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando La dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno están llegando muchos mensajes También a nuestro teléfono móvil A ese whatsapp del programa Mensajes de audio Al 627 002 002 Pues ahora mismo Yo Que tengo tres pasaportes Dejaré el español Donde mismo deje el cubano Y seguiré adelante Porque no hay decepción mayor Que confiar Y al final Lo que nos queda Es el gobierno que merecemos No sé si lo miraría yo Con tanto pesimismo Porque al final Yo creo que también Nos han tratado de convencer Es verdad que Yo creo que este país Necesita un cambio Un cambio serio Y que tiene que ver Con la educación Que han recibido los ciudadanos Y que tiene que ver Con un asunto sociológico Y con la herencia Pero Mucho ojo también En caer en el desasosiego Aquí hay una gran Se está produciendo Una gran catarsis También hay Un gran fenómeno Estoy viendo muchos mensajes De gente que Que está buscando El acercamiento Y poder conversar Con otras personas Que se sienten igual Hoy en esta mañana Pero Mucho ojo con caer En el desasosiego Porque Es verdad que los cambios No se pueden producir De la noche a la mañana Ni siquiera es bueno Que se produzcan De la noche a la mañana Que es necesario Que se vayan produciendo Y en todo caso Bueno Tampoco hay que Hay que observar Las elecciones Como un asunto Estrictamente personal Que provoque sufrimiento Porque esto nos conduce Casi a actuar Como con los partidos De fútbol Que la mañana Del día siguiente Es de resaca electoral Bueno La democracia Ha jugado su papel Y Se ha intentado Y se volverá a intentar Y volverá a suceder Y ahora que cada cual Maneje sus cartas Lo mejor posible Bueno Mientras tanto Hay algunos datos Que son verdaderamente Significativos Y que nos hacéis Llegar al programa Y que queremos incluir En esta agenda paralela Porque una cosa Es la realidad Tal y como la reflejan Los grandes medios De comunicación Y una muy diferente Esta realidad Contada a través De los ojos De los oyentes Que nos enviáis Utilizando Ese hashtag La cafetera Sánchez decide Y que va recogiendo Aquí María Sí Me ha llamado Bastante la atención Una información Muy curiosa Que nos ha enviado Augusto Barra Baja ER Nos dice Esto es importante Y es que nos envía Una noticia muy interesante De Ciencia Explora Que titula Matemáticas en las redes sociales Tu muro de Facebook Te engaña ¿Por qué dice esto? Pues es que Según esta información Si eres usuario De redes sociales Posiblemente dicen Los resultados De las pasadas elecciones Generales Por ejemplo Te sorprendieron ¿Por qué? Pues ellos lo explican En que es porque pensabas Según lo que lias En tu muro O en tu timeline Que la mayoría Iba a votar Lo mismo que tú Pero no Dicen todos O casi todos Fuimos engañados Con una ilusión La ilusión de la mayoría Y aquí seguimos Aún sin gobierno Y es que Es muy interesante Porque al final A lo mejor Nosotros cada uno Nos hemos creado Una realidad En función De la gente A la que seguimos En Twitter O seguimos en Facebook Pensando que había Un resultado Ayer por ejemplo Fue trending topic El hashtag de campaña De Unidos Podemos Y sin embargo No fue el primero Ni de lejos Ángel Trianero Nos envía unas cifras Que se alejan De la campaña electoral De estos resultados electorales Pero también son muy importantes Y es que nos dice Que mientras Que mientras Mientras tenemos Estas elecciones Las cifras Nos dicen Que hay más ricos En España Más ricos Concretamente Como informa el mundo Aumenta el número De ricos en España En 15.000 millonarios Más que hace un año Lo cual Es bastante significativo Mientras También en Europa Seguimos con el foco En el Brexit Advertencia Nos dice Ángel Trianero Y es que como explica 20 minutos El FMI Urge al Reino Unido Y a la Unión Europea A una transición Predecible Dicen Para evitar riesgos El Brexit Además hemos visto Que ha influido También en cierta manera A lo mejor En los resultados electorales Y seguimos el foco Desde aquí Desde España Lo que está claro Es que como muchos De vosotros Habéis comentado La corrupción No parece haber pasado factura La muestra está En que el PP Refuerza su hegemonía En Madrid Y en la comunidad Valenciana Como visteis ayer En varios medios Y esto creo que es Lo más preocupante Quizás de estas elecciones Porque no se trata De diferencias ideológicas Sino de castigar La corrupción Algo que deberíamos Condenar todos y todas Los españoles Seamos de izquierdas De derechas De centro De lo que seamos Esta es la segunda Preocupación de los españoles Según el CIS Y no preocupó tanto A algunos votantes Sobre ello creo que Hay que reflexionar Tenemos que reflexionar Sobre si queremos Una España que castiga O que premia la corrupción ¿A qué atribuyes tú Lo que ha pasado? Pues yo tengo Un largo análisis Pero voy a intentar Resumirlo Como dije Una de las grandes preguntas Que me quedan Del 26J Es dónde ha ido Ese más de un millón De votos Que ha perdido Unidos Podemos Tras esa coalición Entre Podemos Izquierda Unida Porque recordemos Que Unidos Podemos Se formó para sumar Y no para restar Y finalmente Restó La gente igual No ha entendido El mensaje de la izquierda Y me refiero también Con esto al mensaje Del Partido Socialista Porque no nos olvidemos Y recordando el hashtag De la cafetera Sánchez decide No nos olvidemos Que el PSOE No ha tenido una victoria La victoria hubiera sido Ganar al PP Y ser el partido más votado Han perdido su feudo Que es Andalucía Y mi pregunta es Si el PSOE Se ha presentado A las elecciones Para formar un gobierno De izquierdas O permitir un gobierno Del PP Que es al final Sobre lo que tendrá Que decidir Pedro Sánchez A la hora de pactar También tendrán Que tener en cuenta El sorpaso Que sí ha habido En el País Vasco Y en Cataluña Recordemos que Tras el verano Habrá elecciones En el País Vasco Y esto será determinante Otra clave El pacto del PSOE Y Ciudadanos No pareció entenderse Ya que perdieron Trece escaños Entre los dos partidos Sin duda Seguimos pendientes De pactos Vimos que Los pronósticos No se cumplieron Quizás el CIS Como dije anteriormente No pensó En la España Que tenemos En la España Que a lo mejor Ha elegido Esa estabilidad Moderación Para algunos También inmovilismo Que proponía Rajoy Y sin duda Hubo un fracaso De la coalición Unidos Podemos Un batacazo De Ciudadanos Y ganó el partidismo España Eligió El PP PSOE Si tomas La pastilla azul Fin de la historia Despertarás En tu cama Y creerás Lo que quieras creerte Si tomas La roja Te quedarás En el país De las maravillas Y yo te enseñaré Hasta donde llega La madriguera De conejos Recuerda Lo único Que te ofrezco Es la verdad Nada más Y así nos vamos A marchar Muchísimas gracias A todos Por la compañía Muchísimas gracias A todos Por vuestro apoyo Mucha paciencia Mucha calma Vienen curvas Tormenta Pero Estamos juntos Aquí en la resistencia Estás escuchando La cafetera Y si lo estás haciendo No estás solo Adiós Meri Adiós Resistimos Adiós Hasta mañana Adiós a todos Hola Soy Rojo Cabreado Y somos La resistencia De la cafetera Hola Soy Kake Y soy la resistencia Hola Soy Nacho Hernández Y también soy resistencia De la cafetera Hola Soy Elinurse Y yo también Soy resistencia De la cafetera Soy Charo Chamizo Y yo también Soy resistencia De la cafetera Hola Soy Tito Y también soy resistencia De la cafetera Soy Celemín Y también soy resistencia De la cafetera Hola Soy Emma Casanova Y soy resistencia De la cafetera Hola Soy PSV Miembro del Focus Group De la cafetera Saludos Resistencia Soy Julia Soy Montse Merino Y somos parte De la resistencia De la cafetera Hola Soy Javier Crae Y soy la resistencia De la cafetera Hola Soy Ruth Y también soy La resistencia De la cafetera Hola Soy Vladimir Y también soy Del Focus Group De la cafetera Hola Soy Daniel Riegelme Y también soy La resistencia De la cafetera Hola Soy Enrique Quesada Y también soy La retaguardia De la cafetera Hola Soy Fueñi Pico Y también soy La resistencia De la cafetera Hola Soy Tony Matarín Y formo parte De la resistencia De la cafetera Hola Soy Ascensión De las Edas Y también soy La retaguardia De la cafetera Hola Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de La Cafetera. Soy Cora, integrante de La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de La Resistencia. Hola, soy Mía Pibidal y yo también formo parte de La Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy La Resistencia de La Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Palomar y también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy La Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Jan Bedell y también soy la resistencia de la cafetera Hola, soy Manolo Kass y también soy la resistencia de la cafetera Hola, soy José Alquerla y yo también soy la resistencia de la cafetera Hola, soy Maquiavelo y también soy la resistencia de la cafetera Hola, soy Paco y soy resistencia de la cafetera Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la resistencia de la cafetera Hola, soy Gamba con Bermelada y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la resistencia de la cafetera. Soy Hart Balfrey y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anxo X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com barra mecenas.